El 11 para Turo López, 18 para Sianí y el 9 para Pauleta. Peter Kova como guardameta suplente, Armando Ramis, Manjarín, José Ramón y Basir son los hombres que están en el banquillo. Un Real Madrid que está ocupando esa tercera posición que tiene 65 puntos a tan solo uno del Mallorca. El Depor que es quinto de momento en posición UEFA y que tiene 63. Las cuentas son claras, el que gane estará en Liga de Campeones. Y si además las caramolas son las acertadas tanto para uno como para otro equipo, podrían ocupar ese segundo puesto que supondría no jugar liguilla previa en esa máxima competición. El gran objetivo tanto de Real Madrid como Deportivo de La Coruña para esta temporada 98-99. Y Atomich con Morientes ha indicado falta, José Antonio Fernando de Marín. El coleccionado ya veterano de 42 años que debutara en 1992 en nuestra liga. Y que a pesar de haber nacido en Madrid corresponde al colegio valenciano. Hay otro dato también a tener en cuenta en este partido. Y es en saber si Raúl González va a ser el máximo goleador de esta temporada. De momento tiene un tanto de desventaja respecto a Rivaldo. 24 para el delantero del fútbol, Club Barcelona 23 para Raúl González. Y otro de los alicientes está en juego saber quién será el pichichi de esta campaña. Puede llegar la primera ocasión de peligro. Jack Soko que está ordenando la barrera. Roberto Carlos junto a la pelota. Va a buscar el disparo el jugador brasileño. Y va la carga Roberto Carlos. Ha tocado en Sianí. Hecha de largo para Cristian Careme. Con fondo blanco que está jugando con un sistema de 4-2-3-1. Con Cristian Panucci en el lateral derecho. Iván Campo en el centro lanzada. Junto a Manuel Sanchi y Roberto Carlos en el lateral izquierdo. Están Karen B y Fernando Redondo actuando por delante de esa línea defensiva. Con Sedor volcado más hacia la derecha aunque con libertad de movimientos. Villanovic como media punta. Raúl en la banda izquierda. Y el hombre más adelantado. Jugador que ha sido duda casi casi minutos antes de comenzar este partido. Fernando Morientes que no viene a sesguince de tobillo el pasado miércoles frente a Valencia. Pero que finalmente se ha recuperado. Está tocando la pelota Arturo Flores. Palón hacia la banda izquierda por donde se incorporaba Enrique Romero. Ha estado nuevo el argentino. Viene a taparle Canembe. Es una de las máximas estrellas en el Deportivo de la Coruña. Lo intenta Arturo. Va a proteger la pelota Cristian Panucci. Destacar la importante baja de otra de las estrellas de este deporte. Correjao y Rureta el brasileño de Almiña. Que lesionado finalmente no puede estar en este equipo titular. El Deportivo también está jugando con cuatro hombres atrás. Con Manuel Pablo por el lateral derecho. Romero en el izquierdo. Shurray y Neiget en el centro. La zaga Mouros. Silvia y Dorato por delante de ellos. Con Hachi por la banda izquierda. Sianí por la derecha. Arturo Flores como media punta. Y el hombre más adelantado es el portugués Pauleta. Como falta agarrón del capitán Coruñés. De Mauro Silva sobre el Kralen Sedorf. Pocas cosas ya que decir en esta última jornada. Después de una irregular campaña en Liga del equipo blanco. Ha estado muchas veces fuera incluso de estar en Liga de Campeones. Hoy tiene la oportunidad para hacerlo de nuevo. Depende de si viene para entrar los cuatro primeros. Y depende de lo que haga el Mallorca para ser segundo. Y evitar esa dura prueba que puede ser la eliminatoria previa del mes de agosto. Con todos los riesgos que puede conllevar. Lo intenta el Deportivo. El equipo que también evidentemente viene aquí con todas las opciones del mundo. Y con toda la moral a pesar de venir de caer eliminado. Al igual que el Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey. Los grandes danificados de esa eliminatoria de semifinales. Valencia y Atlético de Madrid. Juegan el próximo día 26 en la final. Dejando atrás a Deportivo y Real Madrid especialmente. Es Christian Panucci el que ha jugado hacia atrás. Para Bodo Illner. Hoy hay dos hombres sobre el césped del Estadio Santiago Barrabeu. Que se despiden de la camiseta blanca. Como son Christian Panucci y Pella Miljatovic. Por tanto un día realmente especial para ambos. Cuando lo intenta Sedo Orff. Se ha cumplido el minuto 5 de esta primera parte. Con 0 a 0 en el marcador. Y de momento a la espera de las noticias que vayan llegando del Estadio de Mestalla. El Real Madrid que seguiría manteniendo esa tercera posición. Puesto que todavía no ha habido goles en esta 28ª jornada. Caremelo intentaba, ha metido el pie Romero. Un lanzamiento de banda. Ahí está Lentosa que quiere seguir con esa leyenda. De que no ha perdido nunca. En el Estadio Santiago Barrabeu. Ni siquiera en su primera etapa como técnico blanco. Exactamente desde el 3 de septiembre del 89. Cuando se estrenara en el banquillo local. Más de 3.600 días por tanto. Un técnico que ha disputado 40 partidos. 31 de ellos de Liga. Ninguno ha salido derrotado. Victoria o empate para Lentosa. Que quiere seguir manteniendo evidentemente estos números en el centro de Donato. Aunque ese objetivo es alcanzar Liga de Campeones. Sería doblemente conseguido si además el Real Madrid se adjudicara la segunda plaza. Y para ello el sistema necesita el pinchazo del Mallorca de Héctor Cooper. Que no venza. Un empate y una derrota del equipo mallorquín. Cuando juega Sánchez. Se la apoyó en Christian Carempé. Nuevamente el hoy capitán blanco recuerda en la lesión. La importante lesión de Fernando Hierro. El único hombre de ese equipo que se proclamara el pasado 20 de mayo del 98. Campeón de Europa que no está sobre el césped del equipo blanco. Miljatovic. Acción individual del monteregrino. Se va a marchar Emanuel Pablo. En corto para Sédor. Hacia la frontal del área. Ha podido despejar Naivet. Echado la puerta al suelo Romero. Una jornada en la que hay muchísimo en juego. No solamente en esa lucha por entrar en Liga de Campeones. Lo intenta Pauleta. Junto al Esteban Campo. Ahí está el portugués. Continúa Pauleta. La primera ocasión de peligro. Ha despejado Parucci. La primera vez que llegaba el Depor. Por ese disparo flojo de Mustafá Hachib. Y siete minutos del primer tiempo. Y el primer remate del Deportivo de la Coruña. A cargo del jugador marroquí. Tendrá que mantener vivas las fuerzas. Los jugadores blancos. Si es que quieren llegar con full. Y al final del partido hace un calor realmente tremendo en el Estadio Blanco. Absolutamente lleno para la princesa de este partido. Definitivo. Para saber la suerte de este Real Madrid para la temporada que viene. Y con todo lo que hay en juego. Deportiva y económicamente. Ha salido bien del regate Manuel Pablo. Con corto lo hizo para Donato. Balón hacia la banda izquierda. Desinco por a Romero. Hachib. Hachib nuevamente para Enrique Romero. Otra vez para Mustafá Hachib. Al cruce Sanchís. Ahora no se entiende con Panucci. Otra vez Romero. Buscaba el remate de cabeza Pauleta. Tío, falta. Ataque en el salto junto a Roberto Carlos. Está Fernando de Marín. Es decir, Panpleta la que tiene hoy con todo lo que hay en juego en estos dos equipos. El seta de Vigo es otro de los equipos que depende de si mismo su enfrentamiento contra el Atlético de Madrid para estar en la Liga de Campeones. Pero tendrán que estar todos muy atentos de lo que ocurre en esta tarde. Ahí está Raúl. Escobar al centro. Hacia la frontal del área. Ha podido despejarse a mí. Es Sanchís. Atención, vaya pelota que le ha dejado Arturo Flores. Pocas facilidades hay que dejarle a este hombre. Todo un auténtico peligro. Quizás ante la presencia de Yalmin ya el hombre más peligroso de este deporte. Roberto Carlos hacia la izquierda. Vamos con todo de Miljatovic. A encarar a Manuel Pablo. Continúa Miljatovic. Tiene que venir hacia el centro. Le envía hacia la frontal. No hay entendimiento con Raúl. Y a Songo que deja que la pelota abandone el rectángulo del juego. Ahí se levantó Cabo Iruleta. Sale el Deportivo de la Coruña. Cuando ahí está Arturo Flores. Pando atención que llega el primer gol de esta tarde en el estadio de Balaídos. Acaba de marcar Solari para el Atlético de Madrid. 0-1. Ahora el equipo rojiblanco. Tanto que viene realmente bien tanto a Real Madrid como a Deportivo de la Coruña. Con este resultado ambos equipos estarían en Liga de Campeones. El damnificado sería el Zeta. Equipo que lleva casi 20 meses sin perder. Y que de momento lo está haciendo con ese tanto desolar y absolutamente lleno del estadio de Balaídos. Más de 32.000 personas. Ambiente más que festivo. La segunda vez que se llena ese estadio. La primera fue contra la Olimpíc de Marsella en UEFA. Van a tratar de ver cómo su equipo se mete en la Liga de Campeones. Pero de momento no es posible. Atención a Raúl. El dechazo para Miljatovic. Está reclamando falta a los jugadores blancos. Indica Fernando de Marín que continúa el partido. Ha pichado el balón redondo para Seedorf. Ahí está el callo de Clarence. Excelente el holandés. Balón a la derecha para Panucci. A encarar a Romero. Prefiere tocar hacia el centro donde está Fernando Redondo. Redondo atrás para Roberto Carlos. Que no encuentra hueco. Y si a Miljatovic en la banda. Junto a él está Manuel Pablo. El montenegrino ahora no se entiende con Roberto Carlos. Va a llegar Fernando Redondo. Sigue sin encontrar el resquicio en la defensa. El depo del Real Madrid. Nos da de Redondo. Miljatovic está en el lateral del área. Levantó la cabeza para Morientes. El remate que se ha marchado fuera. La primera ocasión para el Real Madrid. Ese remate alto de Fernando Morientes. Levándose por encima de la zaga del Deportivo de La Coruña. Excelente el centro de Pecha Miljatovic. Y anticipándose a Nurredín Naivet. El remate alto de Morientes. El primero del Real Madrid. Minuto 12. De esta primera parte. Recuerde que está cayendo. El Celta en casa en Balaídos. Algo que mete al Depor en Liga de Campeones. Junto a Real Madrid y Mallorca. Después de los dos primeros instantes. Esta apasionante tarde. La última jornada del campeonato nacional de Liga. Juega Panucci. Un poco de cabeza de Nivet. Hacia la banda para Hachi. Tiene problemas ahora Mustafa Hachi. Tiene que jugar hacia atrás. Encuentra de pocos huecos el Depor. Jackson Goh. El pelotazo largo del Guarameta Camerunés. Y la presión del equipo blanco que ha hecho. Que Songo mandar ese balón directamente fuera. Panucci. Jocado ya para Sanchis. Balón para Iván Campo. Está jugado en corto para Roberto Carlos. Busca la pareja apoyado en Miljatovic. Ahí arranca el brasileño. El centro de Roberto Carlos. Muy forzado hacia el segundo palo. Intentar llegar Morientes. Demasiado largo. El balón se va a marchar directamente fuera. Aunque el público agradece el esfuerzo. El jugador tocaba hasta minutos antes del comienzo del partido. Como es Fernando Morientes. Pero que John Tosaka quería arriesgar y ponerlo en el once titular. Viendo el tramo final de temporada. Recuerden que comenzó a marcar. En la jornada 18 frente al Atlético de Madrid. No lo había hecho en Liga hasta entonces. Y a partir de ahí 18 goles nada menos. La paz de Sianí. Sedorf. Sedorf con Raúl. Balón hacia la banda derecha de nuevo para el holandés. Ahora buena la salida del Real Madrid. Es Panucci. Y una cerrada de Romero. La incorporación de Clare Sedorf. El lateral del área. Y la decoración hasta el momento en el partido para Clare Sedorf. Para el Real Madrid. Atrapó. Jackson Goal. Primer cuarta de hora de encuentro. Cuando se cumplía ese minuto 15. Ha llegado la ocasión para Sedorf. Cuando juega la pelota. Mauro Silva para el Deportivo de la Coluña. Que insistimos. Se vuelve a quedar otra vez fuera de la Champions. Con ese tanto. De Aclomán-Bestalla. De momento el Valencia está cumpliendo su parte. Es decir. Dejándose la victoria al Mallorca. Ahora solamente falta que lo haga el Real Madrid. Manuel Pablo. Ha tocado para Sianí. Desde atrás de nuevo para Donato. Bien la defensa blanca hasta el momento. Hachi. De momento le está Christian Carepé. No lo intenta el equipo con niños por la banda. El centro de Sianí. Ha tocado Roberto Carlos. Relota a los pies de Iván Campo. Sale para Sedorf. Ha metido el pie de Mauro Silva. Hachi. Y ha robado el balón a Miljatovic. Romero. Para el Turu. Vaya detallazo del Turu Flores. Se ha marchado con calidad de Christian Carepé. Pero no puede como a los Sánchez. Ha desembarcado el francés. Pero no pudo con el capitán blanco. Pero ojo al Turu Flores. El hombre del Deportivo. Con más talento sin duda en el campo. Raúl. Que no va a llegar ese balón de oro. Que le había metido Peja Miljatovic. Sensacional la visión de juego. De Peja Miljatovic. Y no controló Raúl. El auténtico milagro. Se quedaba absolutamente solo delante de Songo. En ocasión acaba de tener el equipo blanco. Si es que hubiera controlado Raúl. Recuerden. 23 goles para él. 24 para Rivaldo. El Pichichi también en juego. Hachi para Romero. Para encarar a Carepé. Va a tocar atrás. Se lo va para Mustafá. Hachi. Otra vez se activa Sanchís. Otra vez va al suelo. Aunque reclama el marroquí. Dice que continúa el partido. Fernando de Marín. Sale Carepé. Para Raúl. Por el centro. Por el seguidor. Más adelante está Morientes. Ahí arranca Raúl González. Atención a Raúl. Busca el recorte. Raúl dentro del área. El cruce. En el último instante. Vino Gabriel Schurrer. Manuel Pablo. Comienza a llegar con peligro el Real Madrid. Que lo intenta ahora es el Depor. Pauleta. Pauleta con Sanchís. Se fue al suelo portuguesa. Hay falta. Complemente ideal en la punta de ataque junto a Arturo Flores. Como es Pauleta. Recuerden esa importantísima baja de Yalmiña. En el centro del campo del Depor. Y en el Real Madrid la de Fernando Hierro. Una de las dos ausencias más importantes de estos dos equipos que hoy tanto tienen en el juego. Sobre todo el Depor que necesita más el triunfo. Para conseguir acceso a Liga de Campeones. Al Real Madrid le vale el empate. Atención a Hachi. Ha atrapado Hitler. Empate para estar con los cuatro mejores. Pero tal y como están las cosas ahora mismo. Al Real Madrid le bastaría tan solo un gol más. Para ser segundo. Y evitar ese peligroso cruce. La ronda previa. Primeros de agosto en la Liga de Campeones. Podría encontrarse con equipos como Glasgow Rangers. Como el que dejó cabo al equipo blanco esta temporada. El Dinamo de Kiev. Por tanto, si el equipo blanco quiere estar tranquilo de grabo. Escarco, o sea, esa segunda plaza. De momento está cumpliendo el Valencia derrotando al Mallorca. Pero no lo está haciendo el Real Madrid. Alcanzamos el minuto 20 de este primer tipo. 0-0 el Estadio Santiago Bernabéu. Cambio de Hachi. Hacia la banda derecha para Manuel Pablo. Viene a cerrar el redondo. El canterano con Sianí. Ahí está Manuel Pablo. Va a ganar la línea de fondo. Busca el centro. Tocado redondo. Ahora córrer. Da el primer lanzamiento de esquina para el Deportivo de La Coruña. Estaba algo tocado de Cristian Parucci. Vuelve ahora al rectángulo de juego. Llegándose la evasión del Estadio Santiago Bernabéu. La atención al saque de esquina para el Deportivo de La Coruña. Para Schurrer. Este es Donato. Munchiani. Continúa con la pelota el jugador francés. Tira en la banda a Hachi. Prefiero jugar para el portugués Pauleta. Recupera el Real Madrid. Panucci. Bodo Eiler. Ahí se iba en campo. Para Roberto Carlos. Roberto Carlos. Morientes. Se le vuelve Morientes. A punto ha estado de meter un balón. Prácticamente de oro. A Roberto Carlos. Anduvo providencial la zaga del Deportivo. Cuando juega Hachi. Atrás va a poder despejar Sopo. Es aquí larguísimo. Los Sanchis de cabeza. Ahora lo hace Donato. La boleta con Karen B. Fácil para Iván Campo. Se lleva algunos silbidos por parte del público. Un denominador común para Iván Campo en esta temporada. Parecía que se había calmado el público. Pero de nuevo han llegado los silbidos para Iván Campo. Juega Karen B. Panasedorf en paralelo. Tratando de buscar el hueco. Pequeño resquicio en la defensa del Deportivo. Que de momento no consigue el Real Madrid. Villatovic. Para Sedorf. La banda va a tener que abrir el juego por las bandas. El equipo blanco se quiere llegar con peligro. Manucci hacia la frontal del área. Bien peinado Raúl. Sedos. Rechace para el equipo blanco redondo que le va a pegar. Disparo redondo atrapado. Jackson Goh. Minuto 22 de este primer tiempo. Otra ocasión para el Real Madrid. Disparo lejano de Fernando Carlos Redondo. Parece que se va sentando poco a poco el equipo de Tosac. Y que cada vez con más claridad llevan las riendas del partido. No me queda otro remedio si es que quiere ser segundo. Que llevarse el triunfo. Vaya jugadón de Raúl. Se ha marchado por la banda derecha de los hombres. Lo va a intentar ahí el delantero blanco. Raúl González hacia el punto de penalti. De forma acrobática. Ha despejado Neybet. Despeja Romero. Insistiendo el Real Madrid. Allí le ha robado la pelota a Panucci. Esta no ha salido el envío de Panucci. Quizás sean los mejores momentos del equipo blanco en este partido. A pesar del 0-0 en el marcador. Empieza a llegar con peligro el equipo de John Tosac. El lanzamiento de banda del propio Panucci. Se ha apoyado en redondo. Gol italiano. De acuerdo. Hoy junto a Amijatovic. Se despide la afición blanca. Y está precisamente el montenegrino. A la media vuelta para Roberto Carlos. Que un balón ha metido. Bueno también el control Roberto Carlos. Que lo va a intentar. Rechace para el despeje de la zaga del Deportivo de La Coruña. Sale Manuel Pablo. Ha recuperado Roberto Carlos. Nuevamente el brasileño hizo ahí un despliegue de fuerzas. Para llevarse esa pelota. Redondo. Redondo para Amijatovic. Ahí está el individual jugador montenegrino. Atención que ha caído Amijatovic. Hay falta y cartulina. Vamos a ver qué color para Schurrer. Puesto que se va a marchar a la calle. El central. Argentino del Deportivo de La Coruña. Diego Schurrer. La acción individual de Pella. Amijatovic. Tenía junto a Fernando Morientes. Ahí se marcha a Dreybet. Y el derribo claro. De Schurrer. El Deportivo de la Coruña. Se queda con 10 hombres. Puede ser un punto de inflexión. En el partido están protestando. Un posible fuera del juego de Morientes. La acción individual de Villatovic. Morientes que corrió a por esa pelota. Pero. Fernando Marín no ha hecho caso del asistente. Tenía el banderín elevado. Sino que ha dado como preferente. Vamos a ver aquí la jugada. Morientes está adelantado. Y hace de Mandira por esa pelota. Pero. Primero llega el empujón de Schurrer. Sobre Villatovic. Que es lo que ha indicado Fernández Marín. Ha pensado que lo de Morientes era posterior. Lo que prevalece es. La falta de Schurrer. Sobre Villatovic. Era el último defensor. El central argentino. Y portando la expulsión. El Deportivo que se queda con 10. Minuto 25 de este primer tiempo. De atención a esta circunstancia. Gabriel Schurrer es un hombre básico en el centro de la zaga. De uno de los hombres más importantes en el esquema de Javi Rureta. Vamos a ver cómo recompone el técnico la situación de su equipo. Pero esto puede ser un duro varapalo para el Deportivo. Algo que pueda aprovechar el Real Madrid. Pero recuerden que está de momento siendo favorecido por el resultado de Mestal. Ya está perdiendo el mayor que ha solo falta un gol para el equipo de John Tosaxea segundo. A ver la falta es realmente peligrosa. No ha tenido dudas. Fernando de Marín era el último hombre de la zaga Schurrer. El empujón es claro. El Deportivo que se queda con 10. Llegando la barrera a Jackson Goh. Esfuerzo extra por tanto para el Deportivo en esta carrosa tarde. En el estadio Santiago Bernabéu. Se va a hacer jugar todo lo que queda de primer tiempo. Y el segundo con un hombre menos atención a Miljatovic. Busca el disparo el Montenegrino. Miljatovic alto. Disparo demasiado alto de Pella Miljatovic. Recuerden desde el derbi frente al Atlético de Madrid ya por el mes de enero. No marca en Liga. Se lo hizo el miércoles frente al Valencia en Copa de Perranti. Y se lo hizo con el Dinamo de Quiem. Por cierto en una situación bastante similar a esta. En un lanzamiento de Fata. Allá por el mes de marzo. Pero desde entonces. Desde ese mes de enero. Desde ese derbi. 19 partidos después Miljatovic. En el día de su despedida. Que sigue sin marcar. Fernando Redondo. Minuto 27 de este primer tiempo. 0 a 0 en el marcador. El Real Madrid que cada vez va dominando más la situación. Y seguro que mucho más. Después de esa expulsión de Gabriel Schurrer. Hasta el momento el hecho más importante de este partido. El deporte que lo va a tener realmente complicado. Panucci para Raúl. Vamos a ver si lo puede aprovechar el Real Madrid. Y bajamiento largo ahora no hay. Entendimiento va a atraparse un gol. Parece que es Donato. Un hombre que ha retrasado su posición. Ahí hace ejercicios de calentamiento a Banjarín. Recuerden los componentes de Banquillo. De ambos equipos en el deporte. Al margen de Banjarín está Basir. José Ramón. Armando. Ramis. Junta a Peter Kova como guardameta suplente. Contreras. Rojas, Tenaun, Yenovic y Savio en el banquillo del Real Madrid. Sedor. Hacia la banda izquierda. Buscando la media hora de partido. Roberto Carlos. Largo para Morientes. Demasiado fuerte. Atraposo. Go. Sigue venciendo el Atlético de Madrid para I2. 0-1 ante el Celta. Sigue venciendo el Valencia. El Mallorca 1-0. En Mestalla con gol de Anglomá. Para la pelota Hagi. Para Sianí. Nuevamente Hagi. Hacia la banda derecha. Se incorporó Manuel Pablo. De marcharse Sanchi. De momento puede con él. Viene Roberto Carlos. Ha protegido bien el lateral derecho del Deportivo de La Coruña. El marchamiento de banda hacia el pico del área. Donde está Hagi. Despejó Sedor. El marchamiento de nuevo para Manuel Pablo. El detalle de Pauleta. No va a poder hacerse con la pelota. Va a despejar Roberto Carlos. Balón para Raúl. La atención que el Real Madrid comienza. A tener más el valor en su poder después de la expulsión de Schurrer. Debe encontrar más huecos. Villatovic se va al suelo. Se va a reager el de Montenegrino. Va a poder hacia atrás Villatovic. Recibiendo el aplauso del Estadio Santiago Borromeo para Redotto. La gol de la frontal para Sior. Va a buscar el disparo Sedor. Atrapa Songo en dos tiempos. Atrapó Jackson Goh. Atención que Sabio ya está. Está comenzando a hacer ejercicios de calentamiento. Evidentemente va a tener que echar toda la carga en el asador John Tosak. Si quiere llevarse el triunfo y mucho más con esa circunstancia de la expulsión de Schurrer. Ha retrasado Sanchis para Bodo Iler. Fue a Cristian Manucci. Centro con Iván Campo. A la gol de izquierda. Tiene espacio Roberto Carlos. Va a encarar a Manuel Pablo. También corre Sianí. Atención a Roberto Carlos. Manuel Pablo en el cruce. Este Sianí. Va a tomar hacia atrás para Donato. Que definitivamente está acompañando el Nurredín a Ivette. Concentro en la zaga. No ha hecho ningún cambio a Viruneta. Eso que tiene un hombre como Ramis. Que ocupa la misma plaza que el expulsado Schurrer. Que levanta para Roberto Carlos. Redondo. Con Villatovic. Aquí está el juego hacia la banda derecha donde está Cristian Panucci. Panucci para Sédor. Aumenté Panucci. Al B con Redondo. Villatovic. Una situación bastante parecida a la de la expulsión de Schurrer. Sédor rodeado de contrarios hasta cuatro. Previdieron a cerrarle Hachi. El turno lo puede controlar. Roberto Carlos con el de Gatia saca esa pelota. Redondo. Redondo hacia la derecha. El control bueno de Cristian Panucci. Para Sédor. Nuevamente Villatovic. Levantó la cabeza. Le envío hacia el área. No ha llegado por dientes. Ha despejado Donato. Arembé. Arembé para Redondo. De Redondo. Sédor. Se pasa de Sédor hacia la derecha. Se ha comido ahí el bote Romero. El balón para Raúl dentro del área. Atención a Raúl. Ha caído Raúl dentro del área de castigo. No indica nada Ferran del Marín. Ahora que ver la repetición está reclamando penalti. El equipo blanco. La caída dentro del área de Raúl González. Vamos a ver la repetición junto a Romero. Ahí pisa la pelota. Se va a marchar Raúl. Ahí está el contacto. Después parece que se deja caer Raúl. El contacto previo con Enrique Romero fue claro. Pero no da la sensación de que sea demasiado fuerte. Ni siquiera ha protestado el delantero del Real Madrid. El hombre que busca el pichichi de Rivaldo. Aunque lo va a tener complicado. Tiene que marcar un gol más. Al menos para empatar. Ahí está otra vez la repetición. Ahí está el toque de Romero. Parece que simplemente pone la mano en el brazo. Después parece que no hay nada más. De hecho la prueba más palpante. Es que Raúl ni siquiera ha protestado. Va Carpé. Sale el Real Madrid. Ahora se puede encontrar huecos. Después de esa contra del Deportivo de La Coruña. Continúa el francés para Raúl. Hacia el centro llega Sedorf. Arranca en holandés. Valor hacia la banda izquierda para Miljatovic. Está morientes en el punto de penante. Miljatovic que recorta. Va a encontrar hueco. Y Miljatovic que acaba perdiendo el balón. Bokaji. Pabuleta ha tocado atrás para Searí. Normalmente gusta Fajachi. Pasa de Turu Flores. Pabuleta que deja con el pecho. Otra vez el Turu. De las asignaturas pendientes que tiene el Real Madrid. Es el 4-0 de la ida. Atención a Dorato. Recuerde ese resultado contundente. Que escoció y mucho a la afición blanca. 4-0 Riazor en el último partido de la primera vuelta. Tiene venganza al Real Madrid. Miljatovic para Sedorf. No encuentra ahora tampoco el holandés en hueco. Llega Redondo. A abrir hacia la banda derecha. Sigue a pesar de estar con Rondner menos. Lepor muy cerrado atrás. El Real Madrid sin saber encontrar el mínimo resquicio. Romero. Romero para Sianí. Sianí ha combinado con Pauleta. Portugueso hacia la banda para Turu Flores. Otra vez Pauleta. Iba al campo que se fue al sol. Hay falta. A pesar del enfado del central madridista. Aunque tocó la pelota primero. Vamos a ver aquí la acción. Ahí toca el balón. Se lleva Pauleta. Pudo haber dejado seguir sonando el Marín. Sianí. Sianí que gana opciones para entrar en la frontal del área. Al cruce de Karen B. Sedorf. El Real Madrid al contragolpe. Pero ahora no hay entendimiento entre Villatovic y... Claren Sedorf. Corría solo Raúl por la derecha. No pudieron verle ninguno de los dos. Perdieron la pelota. Juega Romero. Hachi. Este para Sianí. Recorte de Sianí. Nuevamente para Mustafa Hachi. Puede buscar el disparo del marroquí. Otra vez Sianí. Este para Sianí que busca el remate. Ha tocado en el cuerpo de Iván Campo. Despejó Marrondo Redondo. Hachato de Roberto Carlos. Realmente con Redondo. Recuerden que sigue venciendo el Atlético de Madrid en Balaídos. Sigue venciendo el Valencia al Mallorca. Con estos resultados el Real Madrid estaría en Liga de Campeones. Cuando lo intenta Sedorf. Se ha ido lejos. A la izquierda la portería de Songo. Decíamos que el Real Madrid estaría en Liga de Campeones. Pero ocupando el tercer puesto. Necesita un gol. Necesita la victoria para desbancar al Mallorca de la segunda plaza. Estarían estos dos equipos. Más el Valencia que sigue venciendo. De por Icenta. Estarían en UEFA. Sianí para Donato. Paro brasileño hacia el área que pone mal al maletino para Pauleta. Iván Campo que se rehace. Pauleta. Otra vez Iván Campo que se va al suelo. Indica la falta. La falta de Iván Campo y la cartulina amarilla. La primera que ve el Real Madrid. En esa roja directa de Gabriel Schurrer. Que dejó al Deporturón Bremenos. La cartulina amarilla para Iván Campo. Falta que favorece al Deportivo. 36 minutos de este primer tiempo. 0 a 0 en el marcador. En pocas ocasiones hasta el momento en el partido. Quiere buscar la suya el Deport. Atención dentro del área Pauleta. Va a perder la pelota. La va a recuperar Raúl. Sin embargo la vuelve a perder. Continúa Pauleta. Para Donato. Al suelo Donato. Ahí falta. Pues a un metro aproximadamente en la frontal. Una falta muy peligrosa en contra del Real Madrid. Que pro fortuna con Morientes en el minuto 11. También un disparo lejano de Seedorf en el 15. Y otro remate del argentino redondo en el 22. Pero ninguno de ellos con el peligro. Suficiente como para inquietar a Jacksonville. Tiene muchos hombres con calidad para buscar. En el peligro el Deport. Por si el Arturo Flores también está Hachi. Puede disparar. Con ese toque corto del argentino. Y junto a la pelota de Enrique Romero. Parece que va a ser el Turu. Ahí va el Turu Flores. También se ha presidado Hachi. El Turu que le pega. El balón que ha tocado en la barrera. Ahora córrer. Levantando portería a Turu Flores. Punto Eichler que prácticamente no ha tocado la pelota. Lanzamiento esquina. El segundo para el Deportivo de la Coruña. El Real Madrid todavía no ha votado ninguno. El Sianí. El balón fácil para Eichler. Valderso en vergadura. Como la meta alemán. Sale Miljatovic. 38 minutos de este primer tiempo. Sedorf. Viene delante Raúl también a Morientes. Va a encarar a Pablo Silva. O hacia la derecha para Miljatovic. Tiene que abrir. O hacia hacia la izquierda. Donde está Roberto Carlos. Apura Roberto Carlos en la guía de fondo. Atención a Roberto Carlos. Está en el lateral del área. Que bien se va Roberto Carlos. El centro. Y gol para el Real Madrid. Ha marcado Raúl González. El primer gol del partido en este minuto 38 y medio. La buena acción individual de Roberto Carlos. Por esa banda izquierda. Se marchó perfectamente. De su par. De Manuel Pablo. Vaya balón que le ha salido a Raúl. Para marcar el primer gol del Real Madrid. Farca Raúl González. Marca el Real Madrid. Ahí no hay fuera de juego. Está detrás de la pelota Raúl. Real Madrid 1. Deportivo de la Coruña 0. Y ahora sí con este resultado. Y la momentánea derrota en Mestalla. Del Mallorca. El Real Madrid sería segundo en la clasificación. Mallorca y Valencia la acompañarían en la Champions. El Leopold que sigue quedándose fuera. Igual que el Z. Pero lo más importante es que con este gol el Real Madrid por primera vez es segundo. Pierde Mallorca. Está ganando el equipo blanco por medio de este buen gol de Raúl González. Que además igualan el pichiche a rival. 94 goles para el delantero blanco. Minuto ya 40 de este primer tiempo. Real Madrid 1. Primero deportivo de la Coruña 0. Vamos a ver cómo reacciona el Deport. Después de... Recuerde quedarse con un hombre menos por la expulsión de Schurrer. Y ahora sí que no le vale ni tan siquiera el empate. Necesita dos goles el equipo de Javier Ureta. Atención a Pauleta en la frontal. Ha despejado Iván Campo. Tal y como está yendo la tarde el Deport. Necesita el triunfo. No le va al día el empate para entrar en la Champions. Y con un hombre menos. Y el tanto de Raúl las cosas se complican muchísimo. Todo de cara el Real Madrid. Para hacerse por fin con ese segundo puesto que tanto y tanto ha sufrido esta temporada 98-99. Pero ahora depende si es que mantiene ese resultado en Mestalla de sí mismo. Ahí el turno ha habido falta. La zancadilla de Raúl. El autor de ese tanto. 24 goles para Raúl González. Que igualado a Rivaldo. En la tabla de Pichichi. Rivaldo que sigue sin marcar en la Romareda. Lo sigue y lo hace el Zaragoza por medio de Sabo Milosevic. 1-0 para el equipo Maño. Pero de momento no lo hace Rivaldo. Gol del Zaragoza. 1-0 marca Sabo Milosevic. En los últimos instantes del primer tiempo. La atención es que el lanzamiento de falta todavía quizá más peligroso que el anterior. Más retrasado respecto de la portería. Disparo de Sianí. Fácil, muy fácil. A las manos directamente de Bodo Euler. Sale el Real Madrid al contragolpe. Lo da Sedorf. Corto para Fernando Redondo. La vencedor. Últimos instantes de esta primera parte con este 1-0 para el equipo blanco. El partido parece que comienza a ser dominado. Habrá córner. Combinado de forma clara para el Real Madrid. Lo tiene en su mano. Depor que históricamente sabe que no se le da bien ni mucho menos el estadio Santiago Bernabéu. Y lleva nada menos que 44 años sin ganar. La última vez fue la temporada 55-56. 1-2 para el equipo Coruñés. Además ya sabe lo que es incluso que el Real Madrid celebra un título. Con él como invitado. Un campo que comete falta en ataque. Y la verdad que no puede marchar de momento mejor las cosas. Para el Real Madrid con ese partido en Mestalla. Donde está perdiendo el Mallorca. El Real Madrid por tanto con este triunfo. Sería segundo. Pichichi. Está a punto de ser Raúl González. De momento está igualado. Y tiene todo el segundo tipo para buscar un segundo gol. Es Pauleta el que ha jugado hacia atrás. Lo hizo para el Turo. Vamos a ver lo que da de sí este deportivo de la Coruña. Que si bien seguro que no va a querer retírse. Lo va a tener realmente complicado. Con uno primero es con el marcador en contra. Un equipo desfundado con un calor tremendo. Lo intenta el Real Madrid. Atención a Sedor. Se marcha de Rivet. Atención a Sedor. Puede buscar el centro de línea de fondo. Clares Sedor. El valor atrás. Continúa todavía el peligro. Va a quedar la pelota muerta a Sedor. Ahí está Raúl. Gol para el Real Madrid. Cae el segundo. Marca Raúl González. El segundo tanto para el conjunto blanco. Y ahora sí. Es Pichichi con 25 goles. Con dos tantos. En apenas cuatro minutos. El título individual que cae para Raúl González. Con esos 25 goles. Y de paso metiendo el Real Madrid en el segundo puesto del Liga de Campeones. Qué buena la acción de Sedor. Con algo de fortuna iba a despejar la zaga del Deport. Pero la pelota le cae luego al holandés. Y fácil. Tiene incluso la pelota que atravesar a Villatovic. Y ahí levanta el cuerpo para que marque Raúl González. Marca Raúl. Marca el Real Madrid. Real Madrid 2. Deportivo de la Coruña 0. Y ahora sí encargado ya el segundo puesto. En caso de Máceres el resultado de Vestalla. El equipo blanco que por fin conseguiría su gran objetivo para este final de temporada. Y además Raúl que estaría por delante derribando la tabla de goleadores con 25 tantos. Ahora sí es una auténtica fiesta este estadio. Santiago Berrabeu. Un gol que ha llegado en el minuto 44. Además de los llamados psicológicos. Puesto que marchase la caseta. Con un hombre más en el campo. Con 2 a 0. Le va a dar a la segura este Real Madrid para el segundo tiempo. O al Deport. Vamos a ver qué poder de reacción tiene el equipo de Javi Rureta. Y si es que se viene definitivamente abajo. Eso le podría plantear la posibilidad de devolver ese 4-0 del partido de ida. Roberto Carlos hacia la derecha. De nuevo para Raúl. Sin duda alguna hasta el momento el gran héroe del partido. 25 goles por delante de Rivaldo. Que sigue sin marcar con el Barça. Y de paso dándole a su equipo el Vieta a la Liga de Campeones. El Zeta al segundo puesto. Atención a ese balón de Iván Campo. Vaya balón que le metió Iván Campo a Bodo Hiller. Pauleta a punto de hacer el 2 a 1. Y a punto de volver a meterse al Deport en el encuentro. Tendrá que estar realmente atento. El equipo blanco. Vaya error de Iván Campo. Que ahora sí que ha sido pitado. Y ahora sí con razón. Con motivos. Ha arriesgado demasiado. Estaba muy cerquita de regalarle el tanto al Deport. Por un minuto va a añadir Fernández Marín. Por un minuto va a añadir el colegiado valenciano. Y eso que se perdió bastante con la expulsión de Gabriel Schurrer. Recuerden que el segundo tiempo tendrá que comenzar a las 8 de un punto de la tarde. Pero no solamente en este estadio sino en todos. Tiene que haber precisión exacta para que no haya suspicacias. Para que todos tengan la misma ventaja. De momento sigue venciendo al Atlético de Madrid. Validio Salceta. Sigue ganando el Valencia 1 a 0 al Mallorca. El Madrid que lo hace con claridad. 2 a 0 al Deport. Sería segundo en la liga. O a Sedor. A Raúl. Una jugada muy similar a la del 2 a 0. Sedor. Se ha encontrado esta vez con Jackson Coabra Corner. Sin duda los mejores momentos del Real Madrid. Aquí está otra vez la jugada. El Real Madrid que había marcado en el minuto 39. Que lo volvió a hacer en el 44. Que busca el tercero. Que busca la sentencia. Ahí está Villatovic. Sería bonito que pudiera marcar un gol el día de su despedida. Lo muy pasado hacia el segundo palo. Fernando de Marín que mira su reloj. Y que mandan los dos equipos a los vestuarios. Pero las cosas no pueden ir mejor para el equipo blanco. A punto de comenzar ya el segundo tiempo en el estadio. Santiago Berrabeu. 2 a 0. Recuerden el resultado en el marcador. Dos goles de Raúl. Unido a la momentánea derrota del Mallorca en el estadio. De Bestaya hace que el Real Madrid esté ocupando la segunda posición. Por tanto, Liga de Campeones sin tener que pasar eliminatoria previa. Un Real Madrid que no ha realizado ningún cambio. En las filas del Deportivo se ha habido una. Se ha retirado, lesionado en Aybet. Entró en su sustitución Luis Miguel Ramis. Además, recuerden que desde el minuto 25 el conjunto de Javier Ureta está actuando con un hombre menos. Después de la expulsión de Gabriel Schurrer. Tarjeta roja directa. Tras una acción en la que Villatovic se marchaba ya con dirección a la portería de Jackson. Son 2 a 0 por tanto para el conjunto blanco que tiene en su mano. Y viendo cómo está la tarde a alcanzar ese gran objetivo de la temporada en su tramo final. La segunda plaza venciendo y convenciendo ante un Deportivo que quizá esté acusando el peso de actuar con un hombre menos. El calor y la presión de jugar frente al Real Madrid. Vamos a ver en cualquier caso lo que da es si este segundo tiempo que puede ser decisivo para el transcurrir de la temporada blanca. En busca de ese gran objetivo. En busca de esa segunda plaza. El Deport de momento por debajo quizá de lo esperado. Roberto Carlos el que juega en estos dos primeros instantes del segundo tiempo. A punto de cumplirse el primer minuto. Real Madrid insistimos sin cambios. El Deport que introdujo a un ex madridista como es Ramis. Ha metido el pie Karen B. Pura a Villatovic para Sedorf. Busca el pase Sedorf. Atención a Raúl para Morientes. Puede ser el tercero. Ahí está Morientes. Gol para el Real Madrid. Ha marcado Fernando Morientes. Esta puede ser la puntilla ya para el Deportivo de la Coruña. El tanto de Morientes el décimo noveno en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol de Primera División. Vaya segunda vuelta sensacional que ha hecho Morientes. A gol por partido y hoy a pesar de estar tocado no podía fallar. Ha marcado Morientes. Ha marcado el Real Madrid. Ahí Raúl parece que está un poquito más adelantado respecto a la defensa. Pues Morientes recibe esa pelota y resuelve de esa sensacional forma que vemos el tanto de Morientes que se convierte en el 3 a 0. Y el Real Madrid que ya casi casi da por finalizado este compromiso. Tendría que marcar 4 goles el Deportivo para entrar en Liga de Campeones. Y tal y como están las cosas. Viendo como está transcurriendo el partido. No parece que vaya a hacerlo el equipo de Javier Ureta. Tan solo un minuto del segundo tiempo marca Morientes. Marca el Real Madrid. Real Madrid 3. Deportivo de la Coruña 0. Una avalancha de juego la del equipo blanco. No ha tardado mucho tiempo en reaccionar. El técnico Javier Ureta y está Manjarí. Se retira Mustafa Hachi. Tan solo ha podido disputar minuto y medio de este segundo tiempo. Pero las circunstancias mandan. Y ese 3 a 0 es demasiado contundente. Además se acerca bastante al resultado de ida. La revancha que se va acercando para el Real Madrid. La entrada del juego de Manjarí. Se retira Javier. 3 a 0 vence el Real Madrid. El tanto de Morientes unido a los dos de Raúl. Ponen pues pie y medio prácticamente en la segunda posición. Al equipo blanco que ahora tendrá simplemente que estar atento. Las noticias que lleguen de Estalla. Puesto que en el momento el Mallorca está cayendo. Lo está haciendo frente al Valencia. Por un gol a cero. El tanto de Anglomar en los primeros instantes del primer tiempo. Hay pelota para el Deportivo de La Coruña. La lucha de Xero con Donato. Bueno, que además Raúl está siendo pichichi. Está venciendo a los 24 goles que tiene Rivaldo. El equipo catalán que sigue perdiendo por un gol a cero. Gol de Vilaussevich en la Nubareda. Y atención ahora también a la presión del Real Madrid. Por este 3 a 0 cómodo. Sedor que presiona muy muy arriba. El equipo blanco que quiere buscar la rebacha del partido de ida. El Real Madrid que está buscando la victoria número 400 en este estadio Santiago Bernabéu. Y otro es la que sigue de momento con ese fantástico récord. De no conocer nunca la derrota como entrenador del equipo blanco en este estadio. Ni en su primera etapa ni en esta segunda. Arranca Sianí. Vamos a ver también cuál es la cara que puede ofrecer el Deportivo. Si es que se descompone de forma definitiva tras la expulsión de Schürrer. Esos tres goles que ha encajado. Los de Raúl y uno de Morientes. Va a recuperar Manuel Pablo la lona ante Villatovic. Esperemos a ver si ha retirado para que el público le dé la ovación que se merece al héroe de la séptima Copa de Europa. Hoy está disputando sus últimos minutos al igual que Christian Panucci con la camiseta blanca. Juega Sianí. Juega en cuarto hacia el centro para Pauleta. Tenía la presión de Karen B. Pueden ver cómo está calentando. Como sigue, mejor dicho. Ya lo hizo en los últimos instantes del primer tiempo Sabio. Sale Sedorf. Corre Morientes a su izquierda. Balón hacia la banda derecha. La llegada de Raúl, el demoleador de la tarde. Raúl con Villatovic. Juego con Ravis. Redondo hacia la banda izquierda para Morientes. Atrás con Roberto Carlos. Realmente redondo. Roberto Carlos. La enviación a la frontal del área de la acción a Morientes. Está en el fuera del juego. Así lo indicó Antonio Fernández Marín. Ligeramente adelantado Fernando Morientes. Y parece que por fin va a entrar Sabio al partido. Sabio está comenzando a despojarse de su chándal. Ahí está Pauleta. Reciera a Pauleta en el lateral del área. Se viene a hacer centro Pauleta. Lo va a intentar el depo. Ahora Karen B. Alguien al cruce. Carlos. Ahora ha regrado Sianí. Sianí con Manjarín. Nuevamente Estefan Sianí. Ahí está el francés. Manjarín que no puede controlar. Ha despejado la defensa. Ha bajado la pelota al solo Villatovic. Para Sedorf. Está hacia la banda donde estaba Morientes. Solo Fernando Morientes ha sido indicado. Fernández Marín. Aquí había Donato. Y atención que se produce la entrada de Sabio. En el partido se retira Pella Villatovic. Se marcha el héroe de la séptima Copa de Europa a los últimos instantes. En el CEP del Estadio Santiago Bernabéu. Para Pella Villatovic. Que va a ser abrazado prácticamente por todos sus compañeros. La emoción del montenegrino prácticamente con lágrimas en los ojos. Ahí se marcha un trozo de la historia del Real Madrid. El hombre que consiguiera dar la séptima Copa de Europa el pasado 20 de mayo de 1998. Que se lleva la emoción que se merece Pella Villatovic. Tres temporadas en el conjunto blanco. Entra Sabio Bortolini. Pero ahí se ha retirado. Como digo, parte de la historia viviente del equipo blanco. Pero el braje merecido un hombre que se va a marchar fuera del equipo blanco. Y lo hará muy probablemente fuera de nuestras fronteras. Se habla de las Tomilas, se habla de la Fiorentina. Pero toda la suerte del mundo para ese hombre que ha vuelto a renacer otra vez en la esperanza. En el madridismo después de ese gol, del mítico gol de la séptima. Fue Pella Villatovic. Fuega Sabio. Roberto Carlos. Auténtica fiesta hasta el momento. Está siendo el estadio Santiago Bernabéu. Toto a pedir de boca. Está perdiendo el mayor que vence el Real Madrid con comodidad. Un rival que está con 10. La emocionada retirada de Villatovic. Raúl está siendo Pichichi. No pueden salir mejor las cosas. El papá ha sacado ya con la mano. Alcanzamos el minuto 8 de este segundo tiempo. Además vuelven otra vez los gritos de apoyo al conjunto blanco a pesar del cómodo triunfo. Guanturu Flores. Tiene la izquierda Enrique Romero. Balón para Banjarín. Seaní. Llega está Pauleta. El fin de jugar de nuevo para Banjarín. Banjarín en corto para Turu Flores. Banquear el argentino a Panucci. Vamos a ver lo que puede hacer el Depor. La situación delicada. Ahí está el disparo del Turu. Hacía muchos minutos. Que no remataba a la portería contraria. El Deportivo de La Coruña. Insistimos. Habrá que esperar cuál es su poder de reacción si es que este se produce. Después de este 3 a 0. Ni siquiera se han cumplido 10 minutos de la segunda parte. Puede llegar la goleada del Estadio Santiago Bernabéu. Seedorf. Ha perdido la pelota a pesar de un enfado del holandés. A partir de esta semana comenzarán ya a remunerarse también los hombres que van a venir en esta próxima campaña. La 99-2000. Ya cerrados. Son los fichajes ya cerrados. De Iván Helguera, de Jeremy, de McManaman, de Congo. Van a llegar seguro muchos más. Ahí lo intenta el Deport. Alonso de Sianí al punto de penalti. Despejado Manucci. Para que atrape cómodamente Bodo Euler. Puede estar muy cercana también la contratación de Michel Salgado. También se ha hablado de Ferdinand. De Anelka. Todos los hombres que están en el punto de vida de este Real Madrid. Como indica su propio presidente Sanz. Quiere volver a ser grande. Corre Morientes. Fuera de juego el delantero. Quiere volver a luchar por el título de liga. Morientes que estaba en línea. Ahí ven en la situación del delantero blanco. Situación correcta. Después de una temporada bastante irregular. Ha entrado Armando al partido. Se ha retirado Mauro Silva. Segundo cambio. En las filas del Deport. Segundo no. Tercero. Si contamos el de Ramis. En descanso por Noivet. Tercer cambio. Armando, Manjarin y Ramis. Los tres hombres que han entrado en el Deport. Por el Real Madrid. Un cambio. Recuerden. Se marchó Miyatovich. El emocionado adiós del delantero. Que dio la séptima Copa de Europa al equipo blanco. Entró sabio en su lugar. Lo ha metido el pie Karen B. A Ramis. Para Manuel Palo. Gol largo del lateral derecho. Armando. En lucha con Roberto Carlos. Relancimiento de esquina para el Deportivo de La Coruña. La que de esquina para el equipo de Javo y Rureta. Que se ha desinflado en este tramo final de la campaña. 98-99. Dentro del área ahora con peligro. El Deport. Que remata por medio de Pauleta. Atrapó Hiller. Redondo. Para Sabio. Sabio con Sedorf. Fueron individual. Gran partido para Claren Sedorf. De momento no ha salido. Fueron Manuel Palo. Atención a Sabio. Acción individual del brasileño. Sabio que continúa. Sabio que dispara. Atrapado Songo. Buena ocasión para Sabio Bortolini. Él mismo se fabricó la jugada. La acción individual por esa banda izquierda. El disparo potente que atrapó. No sin dificultades. El gol de meta camerunés. A Romero. Se está viendo la auténtica medida de este Real Madrid. Aunque ha tenido que esperar la afición a la última jornada. Pero en el partido más decisivo sin duda alguna de toda la temporada en Liga. Como lo intenta Roberto Carlos. Pues el equipo blanco está a la altura de las circunstancias. 3 a 0 con buen juego. Un resultado que puede ser todavía mayor. Y además la segunda plaza que está comenzando a apuntillarse. Y mucho más con atención que marca el Valencia. El segundo gol. 2 a 0 para el equipo de Claudio Ranieri. Es Gaisca Mendieta el hombre que ha conseguido el segundo tanto. Atención por tanto a ese resultado. El gol de Mendieta. Que pone al Real Madrid todavía un poquito más arriba en esa segunda posición. Cada vez más afianzada. Necesitaría tres goles el Mallorca. El empate favorecería al Real Madrid si es que se confirma este triunfo. Que parece bastante claro de 3 a 0 del equipo de Tosac. Raúl Parasedor. Continúa el holandés. Ahora no se entendió con Sabio. Pero atención a este resultado. El Mallorca que está perdiendo. Me está ya el Real Madrid venciendo cómodamente. Y el equipo blanco que está ya acariciando el segundo puesto en la tabla. Lo que significaría entrar sin previa ronda eliminatoria en la Liga de Campeones. Depor evidentemente muy muy complicado. No le valdría a nadie como están las cosas. Ni siquiera el empate. Un equipo que da la sensación que ha arrojado la toalla este de Cabo Irureta. Iván Campo vino al cruce. Roberto Carlos. Redondo para Sabio. Inmediatamente despedidas en Mallorca de los dos técnicos. Héctor Cooper que será el nuevo entrenador del Valencia. Y Claudio Raneri que se marcha aunque todavía no se sabía dónde. Se rumorea que el Atlético de Madrid podría estar interesado en él. Cuando juega Redondo. Para la pelota Parucci. Para Sedorf. Buscando el cuarto gol del Real Madrid. Redondo el que se ha hecho con la pelota. Roberto Carlos. Ahí está el brasileño tocando el corto de nuevo para Fernando Redondo. Sedorf. Redondo. Para Sabio. Otra Redondo. Por Clarence Sedorf. No pudo alcanzar la pelota Raúl. Santipo Romero. Lanzamiento de banda de Cristian Parucci para Karen B. Otra vez Cristian Karen B. La golpa se larga otra vez el deporte que se vuelve a cerrar. Está viendo cerca la goleada de su rival Sedorf. Que va a claren Sedorf. Se va a tener que escolar. Puesto que está muy cerrado el centro de Sedorf. Al punto de penalti ha despejado Ramis. Alcanzamos el cuarto de hora de juego de este segundo tiempo. El Estadio Santiago Bernabéu. En la 38ª y última jornada del Campeonato Nacional de Liga. 3 a 0. Para el equipo blanco. Sentenciando su pase en la Liga de Campeones. Y alcanzando el gran objetivo de esta jornada. La segunda plaza. Ha despejado ahora la zaga del Epo. Recuerden. Actuando desde el minuto 25 del primer tiempo. Con un hombre menos. La expulsión de Gabriel Schurrer. Roberto Carlos. En el centro muy pasado. Raúl que va a evitar el saque de banda. Raúl González para Sedorf. La ovación que se ha llevado el migoleador de la tarde de hoy. Raúl. De momento por encima de Rivando en el pichiche. Ahí está Redondo. En corto para Sabio. Este va a jugar con Roberto Carlos. Arrancando incluso los olés por parte de la afición blanca. Nuevamente Sabio. Sabio con Redondo. Muy fácil para Armando. Vamos a ver si puede sentenciar el marcador, el Real Madrid. Si puede buscar ese cuarto gol. Que vengar a los cuatro tantos que encajó el equipo de John Tosac. Por aquel entonces entrado por Kiddin en Riazor. Hace exactamente una vuelta. Hace 19 partidos. Manjarín. Control del Turu Flores. Ahí está la acción del argentino. Se marcha de Redondo. Continúa el Turu. El disparo del Turu. Gol para el Deportivo de la Coruña. Pues de momento el 4-0 tendrá que esperar puesto que acaba de marcar el Turu. 3-1. Y el hombre con más calidad del equipo coruñese de los que están en el césped. Que acaba de dejar su sello. Minuto 17 de este segundo tiempo. Acorta ventajas el Deport. Aunque está bastante lejos todavía en el marcador. Real Madrid 3. Deportivo de la Coruña 1. Marcó el Turu Flores. Callando un poquito en el estadio Bernabéu. Viendo como el equipo blanco estaba bastante cerca del cuarto gol. Pero ha llegado este gol del Turu Flores. Vuelve a mojar otra vez. 3-1. Ahí fuera de juego de Morietes. La verdad que está hilando bastante fino el juego de línea. De esa banda. Dialogando con Songó. Todo focoso de ambos. Morietes y de Jackson Goal. Ahí está Ramis. Hacia la derecha para Armando. Parece que ha cogido algo de aliento el Deport después del tanto del Turu Flores. Nuevamente Ramis. Bien Karen B, pero la pelota se la llevó Pauleta Armando. Otra vez para el Turu. Ese particular estilo que tiene el argentino creando mucho peligro la falta de Sanchis. En este día de despedida se marchó ya Miljatovic. Hoy también lo hace Panucci. Tarjeta para Sanchis. Y ayer sábado pudimos ver los lloros de Fernando Sanz. También un hombre muy muy emocionado. Ni siquiera pudo articular palabra en la rueda de prensa de despedida de Fernando Sanz. Cuando busca el disparo de un ato muy flojo. Prácticamente sin hacer ruido. Un hombre como Fernando Sanz. Que recuerden fue también campeón de Europa y que estuvo en partidos realmente complicados. Sobre todo la temporada anterior. El semifinal del frente a Dortmund. Papeletas realmente difíciles y también evidentemente merece todo el aplauso de la afición. Otro hombre que se marcha. Fernando Sanz. Cuando juega Manjarín. El manchazo de Canembe. Balón hacia la derecha. Incorporación de Armando. Tiene tapar el redondo. Armando hacia atrás. Por donde corría Pauleta. Ahí está Sabio. Con un perro ese balón. Jugado para Roberto Carlos. Seedorf. Puede tener espacio ahora al Real Madrid. El Depor que ha querido arriesgar para buscar un 3-2 y que puede dejar más espacios en la zaga. Raúl que bien se ha marchado. Raúl en centro. Raúl hacia la derecha. No hay nadie para buscar ese remate. Muy pasado para Sabio. Manuel Pablo. Para el centro Sabio. Acá con la paleta de suelo con el pecho de Nato. Ramis. Manjarín. Cianí nuevamente Manjarín. Autopase del exjugador del Sporting. Raúl. A la banda donde está Panucci. Alcanzamos el minuto 20 de este segundo tiempo. 3-1 para el Real Madrid. Seedorf. Súper con Morietes. Atención a lo que puede hacer Morietes. Atrapado Sondó. Por el toque de Nato. Aunque no hubo cesión. Aquí está uno de los grandes protagonistas de la tarde. Raúl González. Con esos 25 goles. Pasando a Rivaldo. En la tabla clasificatoria. Cuando juega Ramis. El cambio de Ramis hacia la banda. Demasiado potente. Tomando atención que marca el Valencia. El tercer gol. Es Adrián Ilie. Le encargo de poner el 3-0 en Mestalla. Y ahora sí que el Real Madrid tiene absolutamente en la mano el segundo puesto. Necesitaría cuatro goles el Mallorca. Está perdiendo 3-0 en Mestalla. Marcado Ilie. Una situación más que favorable para el Real Madrid. Primero Angloma. Después Mendieta. Y ahora Adrián Ilie. Está poniendo el 3-0. Y está poniendo un ladrillo más. En la construcción de ese segundo puesto para el Real Madrid. Que tiene... Pues ahora sí en la mano. Viendo cómo están las cosas. En Valencia depende de sí mismo. Y este 3-1. Ver cómo el depo está con un hombre menos. Pues está dando mucha confianza al equipo blanco. Ahora tendrá que confirmarlo. Sobre el terreno de juego. En este minuto ya casi 22. Casi el ecuador de esta segunda parte. Con este 3-1. Por fin después de mucho sufrir el equipo blanco. Está muy cerquita de amarrar la segunda plaza. O sea que Deportería para Sommo. Y la Cruz de la Moneda. Todo lo contrario para el Deportivo de la Coluña. Que está viendo cómo se le escapa la posibilidad de alcanzar ese sueño de la Liga de Campeones. El Turo que lo intenta. Va a salir del regate de Stapanucci. Atención al Turo Flores. Al volante atrás Pauleta. Atrapado Illner. Pues ahí pudo estar el 3-2. Vaya balón. Que rebañó el Turo Flores. Encontró a Pauleta. Dentro del área chica. Y ha estado a punto de poner el 3-2. Y el nerviosismo que ha llegado al Estadio Santiago Barrabé. Busca la respuesta al Real Madrid. ¡Vecedor! Morientes alto. Que dos ocasiones acabamos de ver en apenas 30 segundos. El error de Pauleta. Tras el excelente balón que le puso el Turo Flores. Aquí lo vamos a ver. Vaya pelota del Turo. Sensacional jugador en el argentino. Pauleta falló lo más fácil. Y Morientes. Ahí. Ve cómo toca Donato lo justo. Porque si no Morientes no hubiera fallado en esa ocasión. Pues del 3-2 pudimos haber pasado al 4-1. Pero ni en otra portería se vio el gol. Continúa todo igual. Punto 23 de esta segunda parte. 3-1 para el conjunto blanco. Se ha visto cómo afortunadamente Pauleta. Pues falla una situación clara, clara de gol. Ha podido estar ahí el encuentro. Si hubiera conseguido el segundo gol en Depor. No hubiera pasado francamente vale el Real Madrid. Ahora busca la ocasión Morientes. Pero el equipo blanco está en racha. Y hemos visto la ocasión que el propio Morientes falló hace un instante. También la que acaba de fallar ahora. Ya está viendo demasiado cerca esa posibilidad de alcanzar el segundo puesto. Después de tanto y tanto sufrimiento en el equipo blanco. Confiemos en que no lo acuse. La falta de Cristian Canembe sobre el Turu Flores. Ha sacado ya el Depor, quien parecía estar muerto con el 3-0. Con el arranque entró Madrid. Pero con el gol del Turu y esas ocasiones que está teniendo, tiene vender cara a su derrota. Para Romero. Y atrás, hacia la posición de Cianí. Con Karim, tocando Depor, quien quiere ahora llegar a algo de iniciativa en el partido. Arranca Manuel Pablo. En el centro con Cianí. Santanturu. Despejado Iván Campo. Redondo. Redondo para Sedorf. Está atrás con Sabio. Sabio para Morientes. Nuevamente, Claren Sedorf. Mallorca que sigue perdiendo 3-0 ante el Valencia. El Real Madrid que vence 3-1. Que no haya pasado mal en ese tramo hace algunos minutos. Recuerden que el Cierta sigue perdiendo en casa frente al Atlético de Madrid. Y los tres resultados meterían al Valencia y al Mallorca. Acompañando al conjunto blanco como segundo en la Champions. Corre Morientes. Cerca del banderín de corner. Va a tapar el Romero. Morientes con Raúl. Cristian Carme hace la frontal. Ahí no ha podido controlar Morientes. Ha sacado ya a Jackson Goh. Esto para Romero. Parece que se toma un pequeño respiro el Real Madrid. Después de muchos minutos de presión. El calor comienza a hacerle ya. Las fuerzas están casi al límite. Cuando estamos ya en el minuto 26 del segundo tiempo. Esta última jornada del Campeonato Nacional de Liga. 3-1 vence el Real Madrid en el Bernabéu. Perdonato. Perdonato ha combinado. Madrid con Pauleta. La mano derecha para Armando. Vente atrás. Por la mano. Siani. Hacia el centro otra vez con Pauleta. Pablo. Tocando el Depor. Pero de momento sin volver a llegar con peligro a la portería de Inde. Raúl de primera. Se arranca Sider. Se está fuera de juego. Quiso romper la situación antirplanetaria. Pero ahí pueden ver. Como se estaba dos metros adelantado. Con respecto a la línea del Depor. La pelota del equipo de Irureta. Estudor Flores. Presiona a Karen B. Ha jugado hacia la derecha para Manuel Pablo. Está con Armando. Está en la devolución. Viene otra vez Manuel Pablo. El centro de Manuel Pablo. Hacia el segundo palo. Muy pasado. Romero. Tocando el tobillo. Se echa la mano a la cabeza. El jugador brasileño. Quien había reclamado los días previos la presencia en el once inicial. Y observen ahí el tobillo. Ahí en ese instante como se le dobla. El tobillo izquierdo más hacia afuera. Pudiendo hacer mucho, mucho daño a Sabio Bortolini. Entrada portuguita con el turno Flores. Pudiendo siendo atendido en el rectángulo de juego. Pudiendo el doctor del corral. Vaya cara que tiene Fabio Irureta. Pudiendo con bastante tranquilidad. ¿Cuánto se va a producir? Por fin la entrada de Sabio. No era afortunadamente tan importante como parecía. Se reincorpora Sabio Bortolini al partido. Vamos a ver durante cuánto tiempo. Y si es definitivo el deporte que devuelve deportivamente el balón a su rival. Afortunadamente Sabio recuperado. Seguirá sobre el terreno de juego. Son 29 minutos. En esta segunda parte Sedorf. Concierta para el Real Madrid. Un 3 para 4 el envío de Sedorf. Buscando a Sabio. El toque de Manuel Pablo. Fácil para Jackson Goh. Basiari. Hacia la banda izquierda para Manjarín. Bueno, Manjarín. Alguien dice Canemé. Salgo del equipo blanco. Ahí está Cristian Canemé. Concedor, con corrientes, con Raúl. 4 para 4. Canemé. Hacia Raúl que tiene más hueco. Vamos a ver qué puede hacer Raúl González. Vamos a perder el balón en pies. Luis Miguel Ramis. Armando. Armando para Arturo Flores. Junto al estado de Iván Campo. Atención de Arturo. Es todo un peligro. Lo intenta el argentino. El récord de Arturo Flores. Menos mal. Porque se marchaba ya de nuevo. La zaga blanca. Equipo. Boruñez. Que depende muy mucho. Hoy no está el récord de Almiña. Depende mucho de Arturo Flores. La pelota otra vez el Real Madrid. Sedor. Atención a Raúl. Tiene que salir Songó. Ha podido hacerse con la pelota. El deportivo es Manjarín. Último cuarto de hora de partido. Venciendo el Real Madrid que tiene el segundo puesto en la liga en sus manos. El disparo alto de Armando. Se levanta Yontosa que va a seguir. Podetica por lo menos que va a ser así. Sin conocer la derrota en el Estadio Santiago Bernabéu. Lanzamiento para Bobo Euler. Balón hacia la banda con Roberto Carlos. Ahí se acerca Fernández Marina. Hay dos balones en el campo. Hay dos balones. Es evidente que van a tener que desalojar uno de ellos. Ahora bote neutral. Tocarlos que se retira. La pelota era para el equipo blanco. Y deportivo también Armando. Que le da el balón al Real Madrid. Que va a Roberto Carlos. Un poco menos de 15 minutos para que el Real Madrid por fin pueda conseguir su gran objetivo de este tramo final de temporada. El segundo puesto. El segundo puesto. Eliminatoria previa. Y tendría que disfrutar dos partidos. A mediados y a finales de agosto. Esto algo realmente complicado. En cara a la madurez de los jugadores en esa pretemporada. Con los peligrosos rivales que el equipo se pudiera encontrar. Pero de momento parece que esto no va a ser así. Borientes. Toca hacia atrás para Sedorf. En cara a Sedorf. Adonato. No juego con él. La llegada de Pauleta con el Turu Flores. Arranca altura. Ahora está bien cerrada la defensa del Real Madrid. Roberto Carlos que mete el pie. Juan Campo. Canembe. Nueva de nuevo Raúl. En orden 25 goles. El máximo goleador de nuestra liga. Pero para Sabio. Casi en el banderín de córner. Junto a Manuel Pablo. Aquí va Sabio. Buscar al centro Sabio. Empezaba la defensa del Depor. Lo hizo Donato. Ramis. Ramis para Roberto Carlos. Redondo. Karen B. El cambio del juego de Cristian Karen B. Hacia la banda derecha para Sedorf. Atención a Sedorf. Buscaba el disparo. Ha despejado Son Gó. El rechace para Morientes. Escorado. Pudo haber remachado el tanto. Con una ocasión para el Real Madrid. Redondo. Busca el autopaso redondo. La chilena. De Sabio que ha podido atrapar. Finalmente el morameta del Depor. Qué buena ocasión tuvo Sedorf. Disparo. Mancari. 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 ¿Qué piensa la pelota? Aquí no tiene ideas. Es el Depor. Tampoco evidentemente fuerzas. Tremendo calor en el Estadio Santiago Garrabeu. Más de 30 grados. Mucho esfuerzo para los dos equipos. El disparo. Que ha atrapado Bodo Hilder. Para Fue de Pauleta. El baloncedor. Fue largo y fuera del juego de Morientes. Son unos cuantos ya los que ha indicado el juez de línea. Y ahora como pueden ver se equivocó. Fernando Morientes ha recoposición con esta tensión. Cuando se retira Cristian Parucci. Otro hombre que hizo historia del equipo blanco. Todos los componentes de la séptima Copa de Europa. También abrazado por sus compañeros. También muy emocionado. Se retira Cristian Parucci. Va a entrar en su lugar Tena. Ahí está Parucci dando besos a la afición. Se retira el cuadro italiano también ovacionado. Incluso venzando el césped del Estadio Santiago Garrabeu. Se retira con ovación incluida. Otro de los héroes de la séptima. Cristian Parucci. El merecido homenaje para Parucci. Ha entrado el canterano Tena en su lugar. En este tramo final del partido. Lo intenta el Depor. Correa Armando. Y ha podido aprovechar ahí. Las celebraciones del equipo blanco deportivo de La Coruña. Vio dormido a la zaga blanca. Dedicado fuera de juego. El colegiado Fernández Marín. El otro que también se despide. Aunque de forma fuera de los terrenos de juego. Como pueden escuchar de fondo. Pobreando el nombre de Davor Zucker. Junto a Fernando San. Junto a Miljatovic. Junto a Panucci. Cuatro hombres que abandonan el equipo blanco. También por supuesto el homenaje. Venecido para Davor Zucker. Otro hombre que ha dado momentos de gloria. Lo intenta Sabio. Ahora correr. Ha metido el pie a Manuel Pablo. Un hombre que ya no está el croata en el equipo desde hace algunas gorradas. Creo que por medio de la afición ha tenido ese particular homenaje. También se acordó la afición blanca de Davor Zucker. Lanzamiento de esquina para Sedor. Estamos en los 10 últimos minutos de partido. 36 del segundo tiempo. Redondo. Babis que despeja. Corre de nuevo redondo. Sale Roberto Carlos. Atención al brasileño. Ahí está Roberto Carlos ya muy escorado. La pelota de momento no va a salir. Porque lo va a evitar Morientes. Morientes hacia el centro. Ha recuperado el Deportivo de La Coruña. Quiere salir al contragolpe el equipo de Irureta. El Turu. Que ha regalado la pelota a Bodo Inler. Se ve el golpe de Cianí. Por ahí va el campo. Sedor. Recuerda esa victoria del Valencia Clara ante el Mallorca 3-0. Este triunfo del Real Madrid. Y el equipo de John Tosak. Que va a ser segundo en la liga. Buscando desquitarse. Buscando desquitarse de esa eliminación del Dinamo de Kiev. Pasado mes de marzo en los puertos de final. Equipo blanco que pudo haber llegado mucho más lejos. Eso era todo lo que esperaba la afición blanca. Pero llegó esa marca de eliminación frente al Dinamo de Kiev. Y de momento la octava tendrá que esperar. Puede ser el año que viene. Por entrar nuevamente en Liga de Campeones. Y de poco a poco ya amarrar el segundo puesto. Recuerden ese nuevo formato. De la máxima competición europea por primera vez. En las grandes ligas entran los cuatro primeros. Mucho más numerosos evidentemente los participantes. Más exigentes. Y más complicada hacerse con el título. El envío largo. Va a poder atrapar a Inners sin dificultades. Para ello el Real Madrid trata de reforzarse. Para esta temporada 99-2000. Para volver de nuevo a hacer un Real Madrid campeón de Europa. Caio Karen B. Falta, si lo indicó, Fernández Marín. Funciona la falta que va a votar el equipo blanco. Buscando el cuarto gol. Que hace muchos minutos que no rebanda con peligro. La portería contraria redondo. Atención a Roberto Carlos. Busca el disparo Roberto Carlos. Al flamoso gol. Traremos en unos instantes. En los últimos cinco minutos del partido. Con este 3-1 para el equipo blanco. Manjarín va a perder el balón. Lo ha recuperado Sanchís. Para Redondo. Redondo con Raúl. Calcaño. La pelota de nuevo para el Depor, el Romero. Manjarín. Manjarín tocó hacia el centro. A la altura del círculo central Ramis. Para Turu Flores. Se inventó prácticamente el gol del Depor. Sin pocas condiciones de rematar. Pero finalmente. Pudo batir a Bodo Hilder. Lo intenta Sabio. Zedorf. Corre Sabio. Va a salir Jack Soko. Va a Manjarín. Manjarín hacia la banda izquierda. Cano a la llegada Romero. Toque atrás hacia el área. Atención Manjarín dentro del área. Lateral de la red. Otro aviso más del Depor. Lo que le queda muy poquito tiempo. Pero aquí ha podido poner en alguna apuro la zaga del Real Madrid con ese disparo de Manjarín. Que se llama el córner. Es el disparo todavía de Manjarín. Y ordenando a sus hombres en el azaga Bodo Hilder. Saque de esquina del Depor. Balón hacia la frontal del área chica. Rechace largo. Vete para Sianí. De Pablo. Va a colgar la pelota hacia el área. Va a controlar el Tour 1 porque lo ha robado Fernando Redondo. El argentino. Vamos a ver si puede llegar el Real Madrid con peligro en otra ocasión. Es un 4 para 4. Ahí está Redondo. Para el argentino. Redondo para Sabio. Sabio que busca el recorte. La acción individual de Sabio. Va a tener que buscar el apoyo. Lo ha encontrado en Redondo. El remate de Raúl. Con mucha intención pero se marcha fuera. Ahorita la jugada del equipo blanco. El remate final de Raúl. El balón que se marchó alto. La pelota de nuevo el Deportivo de la Coluña. 42 minutos. Se cumple ya en el Estadio Santiago Bernabéu. 3 a 1 para el equipo blanco. Que estará la temporada que viene disputando la Liga de Campeones. Como segundo. Por tanto sin pasar liguilla previa. Con la gara se va a quedar el Deport. Con el centra. Si es que no marca en los últimos instantes. Los dos equipos gallegos jugarán la UEFA. para Sanchis. Sanchis entre líneas con Sidor. Ahí corre el holandés. Sale Sokho. Tira a Sokho todavía fuera del área. Dejando esa situación de peligro. Fue a Ramis. Sianí. Rami nuevamente. Cambia el juego hacia la banda izquierda donde está Arturo Flores. Atrás del área, Estadepor. Intentaba Arturo la acción. Se llevó por delante a Sanchis. Indica Fernando de Marín que continúe el partido. También en el tramo final. Parece que los dos equipos han bajado los brazos. Aunque vamos a ver qué hace el Real Madrid. Se llevó para Morientes y otra vez fuera de juego. Otra vez fuera de juego. Se está inflando Morientes. Parece que está ligeramente adelantado. Así lo indicó el juez de línea. El asistente de Antonio Fernández Marín. Entramos en este preciso instante en el último minuto. De partido en el Bernabéu. Equipo blanco con la segunda plaza ya en el bolsillo. Valor en la frontal del área. Lo va a intentar el Depor. Dentro del área todavía el equipo de Javier Ureta. Tocado Sanchis. Para Sedorf. Vamos a ver lo que da este contragolpe. Son cuatro para tres. Sedorf hacia la banda izquierda. Sabio. Descalación individual. Sabio. El disparo de Sabio Bortolini que se ha marchado alto. Está mereciendo el gol el brasileño. Otra vez el Depor. A la altura del círculo central. Para recibir falta a Sianí de Fernando Redondo. El ataque que indicó Fernández Marín. Este día de despedida. Recuerden que lo hizo ya Villatovic. Lo hizo Manucci. Recuerden los para Fernando Sanzi. Y por supuesto para Gabor Zucker. Y ahora el aplauso para el pichichi de esta liga. 98-99. Con el tiempo ya cumplido se retira Raúl González. Entrará perich a Ongerovic. El pichichi de la campaña con 25 tantos. Rivaldo que no ha podido marcar finalmente ningún gol. Y si lo hace Raúl en dos ocasiones para dar al margen de ese título individual. El pase a la Champions League. Precidas vacaciones para Raúl. Que se retira ante la vacía del estadio Santiago Bernabéu. Tiempo ya añadido. Vamos a ver cuánto prolonga más Fernández Marín. La agonía del Depor. Cuando indica el final del partido. Para dar rienda suelta a la alegría del equipo blanco. Pues en cuatro minutos. En cuatro minutos lo va a prolongar el colegiado valenciano este partido. Cuando juega la pelota de nuevo el equipo blanco. Me parece que se va a quedar con las ganas de hacerle cuatro goles. Alné por algo que ya consiguiera el conjunto peruñés en el partido de ida. Por lo que en el objetivo evidentemente ya está cumplido. Quiera entrar en ese segundo puesto. Para Sabio. La pelota atrás de Sabio para Redondo. Aleksedorf. Hacia la izquierda. Sabio Bortolini. Sedorf. Con Redondo. Está en la frontal. Balón hacia la banda derecha para Othierowicz. Othierowicz la acción individual del Juvuzlao. Othierowicz ya dentro del área. Continúa el delantero blanco. Othierowicz que se hace un lío con la pelota. Va a acabar perdiéndola. Alberto Carlos. Funciona el brasileño. Acaba ahí en la defensa del Deportivo de La Coluña. Nuevamente Sabio. Ha entrado el Deportivo por medio de Donato. Ya en tiempo añadido. Por el aplauso que está recibiendo el Real Madrid después de lo mal que le ha pasado en algunos tramos de la temporada. Especialmente al final donde parecía que se podía escapar el segundo puesto. Finalmente y gracias al Valencia que está derrotando al Mallorca. El equipo blanco se va a hacer con ese segundo puesto. Balón recuperado. Ahí está Atena. Puerto Carlos. Pasó la pelota. Balón hacia la banda para Sabio. Sabio jugó atrás. De nuevo para Redondo. Cambia hacia la banda derecha para Canembe. Vamos a ver si puede llegar el Real Madrid todavía con peligro. En estos últimos instantes de nuevo Canembe. Buscará el centro el jugador francés. Pasado para Morientes. Se ha dado alto ese balón. Va a recuperar la pelota Manuel Pablo. Vale Depor. Se va a cumplir en este instante esos cuatro minutos de prolongación. Atención a Sabio. Están fuera de juego Sabio. Están fuera de juego Sabio según ha indicado Fernández Marín después del pase de nuevo. El pase de Eugerovich. Incluso se había quitado ya la camiseta Sabio. Tiene una gran extravenda de marcar un gol. Y aquí se ha equivocado. Pueden ver en la parte superior de la imagen. Sabio estaba en posición correcta. Ahí. En ese momento del pase había un hombre que rompía la posición del brasileño. Lo intenta el Depor. El público que sigue aclamando a Sabio. El partido se va a acabar. El Real Madrid va a estar en la Champions. En la temporada que viene. Y lo va a hacer además por la puerta grande. Ocupando la segunda plaza. Y sin pasar por esa liguilla preliminar. Vamos mirando ya su cronómetro Fernández Marín. El partido que va a concluir de un momento a otro. Es un sabor bastante dulce al final. En esta temporada el Liga del equipo blanco. Vuelve bastante lejos en la lucha por el título después de hacer ya muchas jornadas. El tiento de Eugerovich. Pero por lo menos esa segunda plaza se ha mantenido viva. Y pocas veces, desgraciadamente para la afición blanca, se ha podido ver una situación como esta esta temporada. Pueden escuchar de fondo que monte el Bernabéu. Esa es la idea de los aficionados blancos. Que afortunadamente lo que importa es no cómo empiezan ni cómo van las cosas, sino cómo acaban. Y el equipo blanco va a poder acabar la temporada. Un más que en el editorio segundo puesto viendo cómo ha estado el Barcelona. Y ocupando ese puesto Liga de Campeones por la puerta grande. Y con todo merecimiento se acabó el partido en el estadio Santiago Bernabéu.